Su visionaria imaginación le valió convertirse en el padre de la ciencia ficción. A través de sus historias, pudimos ponernos en los zapatos de los personajes más temerarios, aventureros e intrépidos. Conocimos mundos que ni en sueños habríamos imaginado. Esas mismas historias nos mostraban realidades, conceptos y hasta inventos que con el paso del tiempo bien podrían hacerse realidad y así lo hicieron. Soy René Baldo y esto es Atrapados en el Tiempo Viaje al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino o la vuelta al mundo en 80 días. Si no has leído uno de estos títulos, al menos sabes de qué van. Y cómo no saberlo, si todos son clásicos. Una de las características principales en los conceptos, vehículos y artilugios de Verne, fue el hecho de que todos fueron basados en realidad tecnológica que a Verne le tocó vivir. Así que todos esos dispositivos futuristas que llegó a imaginar y a plasmar, fueron construidos con materiales descritos por historiadores y analistas como herederos de la revolución industrial. Comencemos con un clásico, el submarino eléctrico introducido en su obra, 20.000 leguas de viaje submarino, publicada en 1870. En esta emblemática obra se nos es presentado el Nautilius, un submarino cuyo funcionamiento es bien comprendido por el Capitán Nemo. Este submarino se alimenta de electricidad. Plot twist, en 1888, casi dos décadas después de que Verne no los presentara sobre papel, un militar español de nombre Isaac Peral inventó el primer submarino eléctrico. Con él consiguió navegar 9 kilómetros bajo el agua y dar en el blanco a un objetivo a 300 metros. Otra de las obras que nos anticipó conceptos futuros fue París en el siglo XX. La escribió en 1863, pero fue publicada un siglo después, para ser exactos en 1994. Ahí, Julio Verne, describió un mundo donde torres de cristal alcanzaban el cielo. En ese mundo todos pueden comunicarse e interactuar, desde cualquier lugar, a través de un telégrafo mundial. En esta misma historia, Verne abordó el concepto de los sistemas ferroviarios subterráneos. Muchos relacionan su telégrafo mundial con la invención de la World Wide Web. De las torres de cristal, bueno, solo hace falta que te asomes mientras caminas por la ciudad. Y hablando de la comunicación. Verne también predijo el cambio que tendría la forma de comunicar las noticias. Esto lo vemos en el libro, en el año 2889, que como fact, muchos creen en realidad que fue escrita por Michael Verne, hijo de Julio, pero con base en todas las ideas del padre. Este escrito textualmente nos comparte lo siguiente. En lugar de imprimirse, la crónica de la Tierra se habla todas las mañanas a los suscriptores, quienes a partir de interesantes conversaciones con reporteros, estadistas y científicos, aprenden las noticias del día. Décadas después, surgieron los noticieros modernos. Aunque los estudios para crear máquinas voladoras ya aparecían en los bocetos de Da Vinci, no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando el helicóptero como lo conocemos hoy día, se comenzó a moldear. Por esas fechas fue publicada la novela Robert the Conquer, donde el personaje principal construía un avión de cartón prensado que volaba a través de rotores, tal como lo hacen los helicópteros modernos. Lo que hizo Verne fue tomar los prototipos de helicópteros ya existentes para imaginar cómo podrían ser desarrollados. En la novela Verne, también propone, tal como con el Nautilius, el uso de baterías eléctricas con una composición química desconocida. Gracias a esto, Verne es conocido como precursor de los combustibles alternativos. ¿Y qué nos dices de su obra The The Guns Millions, de 1879, que nos presenta la historia de dos hombres que descubren ser los dos únicos herederos vivos de una fortuna? Ambos hombres terminan enfrascándose en una guerra. Bajo este pretexto, Julio Verne plantea los peligros del militarismo extremo. Allí describe avances militares, como armas químicas, satélites artificiales y cañones de largo alcance, que surgieron más de 30 años después. No podríamos dejar de lado From the Earth to the Moon, de 1865, donde Verne expuso la posibilidad de utilizar la luz como propulsión. De nuevo, se nos adelantó. Ya que actualmente tenemos a las famosas velas de fotones, que utilizan la radiación solar como fuente de energía para atravesar el espacio. Y ahora vayámonos al libro, El Castillo de los Cárpatos, donde Verne nos cuenta una historia donde aldeanos de cierto lugar son atemorizados por un misterioso castillo que produce voces e imágenes extrañas. Conforme se va desarrollando la historia, los aldeanos descubren que todo se trataba de ilusiones ópticas flotantes y sonidos grabados. ¿Referencia a los hologramas? Creemos que sí. Lo fabuloso y sobre todo, lo que nos encanta de Verne, es como hablaba, con tanto detalle de máquinas que se elevaban por los cielos o que viajaban por las profundidades del océano, mucho antes incluso de que dichas ideas se presentaran en las mentes científicas más pródigas de la época. Hoy, la historia concibe a Verne, más como un futurista que como un profeta, como alguien que ponía demasiada atención a los tiempos. No profetizaba, sino que estaba muy inmiscuido en la tecnología de su época, lo que le ayudó a saber cómo es que evolucionarían. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo Atrapados en el Tiempo Atrapados en el Tiempo Total